Con decenas de fans y la escolta de la policía, así ha sido recibido Kerem Bursin en su llegada a España, sin Handeersel. El actor ha aterrizado en las Islas Canarias para ser el embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida durante el fin de semana. Kerem Bursin ya está en territorio español dispuesto a disfrutar del encanto de Gran Canaria como embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. El actor aterrizó ayer en el aeropuerto de las Islas después de hacer escala en Madrid y fue recibido por un numeroso grupo de fans que estaban esperándole en el área de llegadas. En el hashtag Almohadilla Kerem Bursin en España se pueden ver todas las imágenes y vídeos que han compartido los fans. Bursin llegó a una terminal llena de seguidores y algunas pancartas donde se lee queremos ser tu club de fans oficial en España. ¿Aceptas? El actor tuvo que ser escoltado por la policía para poder salir al exterior, según se ve en el vídeo de la cuenta de Divinity. Horas después de aterrizar, ya en la habitación del hotel, Bursin publicó un stories en su cuenta de Instagram. Acabo de llegar a Gran Canaria. La vida es hermosa. Miren esto, dice mientras muestra el festín que le esperaba. El evento será este fin de semana. Estará muy bien, con un montón de diseñadores locales geniales. Será un buen Swim Week, un desfile de moda de trajes de baños. Estoy muy emocionado. Así que sí, estad atentos porque estará muy bien. La principal razón de la visita de Kerem Bursin es atender al evento de moda de baño, pero Mediaset no ha dejado pasar la oportunidad de hablar con él y compartir con los fans unos minutos de su encuentro. Durante el fin de semana, Bursin responderá a las preguntas de Divinity. Si quieres saber algo de él en concreto, puedes dejar un mensaje en el hashtag Almohadilla Kerem Bursin en Divinity. Además, el lunes 25 de octubre se emitirá otra entrevista con el protagonista del Oficin de Eren Yaes Mediodía, programa de Telecinco. La mala noticia es que ha llegado sin la compañía de Hande Ersel, su compañera de escenas en la famosa telenovela turca y pareja en la vida real. Muchos tenían la esperanza de verlos juntos pero, finalmente, no ha podido ser en esta ocasión. Gracias. 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 Gracias.